Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos otra vez aquí en Comicueva ya listos para hacer un review, en esta ocasión de cosas recién llegadas de Beyblade y es que vean nada más, nada más para empezar, esto yo creo que se ve en un megalote, en una megacolección y tenemos aquí no uno, sino dos estadios de Beyblade ahí para combatir. Vean nada más que bonitos aquí con sus mini arenas, una arena más grande con una parte de arriba y aquí tenemos esta arena estilo Mickey Mouse, aquí con una arena principal con dos subarenas secundarias, una arena en la parte alta que yo creo que se sube y sirve para que los Beyblade puedan pasar de aquí hasta acá. La neta es que sí está perroncillo estas dos arenas, son oficiales, son originales y pues vamos a pasar a ver el Beyblade. Estos yo creo que sí, o sea, sí se los puede enviar a cualquier parte de México, pero sí están voluminosos, no pesados, pero sí voluminosos. Ahora vamos a pasar a la parte chubidubi de esto, vamos a empezar a revisar pieza por pieza y ustedes me van a ayudar porque yo la verdad que no soy experto en este tema de los Beyblade, la verdad que soy todo menos un experto. Entonces aquí tenemos obviamente las cuerditas con los disparadores, aquí vemos, aquí tenemos uno, acá tenemos dos disparadores, está bonito, este también se mueve súper bien, tenemos dos disparadores con sus cuerditas y aquí empieza el primero. Voy a sacar unos Beyblade que tenía yo porque yo creo que los voy a anexar esta colección y también para que ustedes vean el tamaño de esta colección porque la verdad es que sí está bastante interesante. Yo ya tenía unos que me habían llegado previamente, vamos a sacarlos, vamos a botarlos por aquí y no sé si sean de diferentes generaciones, yo voy a suponer que sí porque vean nada más este sí se ve bastante, bastante más grande, la verdad que sí. Entonces vamos a empezar a poner este y vamos a acomodarlos también por tamaños porque miren aquí tengo lanzadores, a estos les faltan las cuerditas pero también son lanzadores originales y estos son de la otra generación que les comento. Estos los voy a poner por acá, vamos a ver estos Beyblade, vamos a empezar a sacar a ver si salen Beyblade, ah miren aquí ya salió uno pero este sí está como de este tamaño, este sí está chirris, ya vieron. Aquí están las dos partes, pues no sé, la verdad aquí no sé si sean compatibles, por eso yo creo que mejor para no estarle jugando al vivo, yo creo que los voy a, los voy a, los voy a, lo que les digo, yo los voy a, lo voy a vender todo junto. Aquí vamos a sacar otros dos y miren aquí tenemos otro de esos que les digo que son grandotes contra este que está más chirris, este es de los que yo ya tenía aquí, pero vean nada más este grandotote, la verdad que se ve padre ¿no? Sobre todo si tú eres coleccionista, ya saben que esto de Beyblade, pues se trata de desarmar los trompos y tú crear tus trompos a tu imagen y semejanza ¿no? Entonces pues muchas veces necesitan muchos para estarles cambiando las partes, entonces yo creo que una colección así completa pues va a ser del gusto y el agrado de varias personas. Acá tenemos este otro, este me gusta porque se parece Spider-Man así con los tonos este rojos ¿no? La verdad que no sé, no sé, parece que son dos espadas ¿no? Como un caballero y con dos espadas, la verdad que no lo sé del todo pero se ve, se ve chido, se ve chido. Acá tenemos otro, este me gusta, este tiene así como transparencia, se ve interesante, se ve muy bonito, también así como tamaño medio. Acá tenemos otro Chirris, este está bonito, también con transparencias, miren yo se los voy mostrando y ustedes los van checando ¿no? Ya es lo que les digo, siempre esténse atentos aquí con mi cueva porque ni yo sé lo que va a llegar, o sea realmente no tengo como tal un proveedor, siempre lo he dicho, los proveedores son ustedes, los clientes. Entonces, este, siempre estoy haciendo compra, cambio con coleccionistas y eso está padre ¿no? Porque la persona que trajo esto, miren aquí está otro lanzador, pues verdaderamente hizo su chambita ¿no? De juntar varios y de juntar y de cuidarlos ¿no? Entonces pues eso está padre para quien se quiera llevar esta colección porque verdaderamente pues lo que se va a llevar pues es una colección completa y si es para jugar pues van a tener muchas opciones para juego, lo cual pues puede ser muy entretenido, si es para coleccionar pues van a tener de golpe muchas piezas este para armar su colección y si esto es para ustedes armar sus propias piezas como refacciones o demás pues sin lugar a dudas pues van a tener aquí un montón de piecitas ¿no? Vean esto también es como tamaño medio, aquí está, vamos a ponerlo por aquí, luego tenemos aquí otro grandulón, aquí lo tenemos, está padre, vamos a ponerlo por aquí, luego tenemos por aquí otro chirris, aquí está, me gustan, se ven padres ¿eh? Se ve, uy y parece que este ya venía así pre desarmado, uy lo voy a atorar porque la verdad que les digo yo no sé ni cómo armarlos o desarmarlos, no tengo ese conocimiento pero se ve súper bien Uy aquí tenemos otro gigantón, este se ve muy muy padre, está muy bonito, voy a poner aquí, luego aquí tenemos otro chirris, está muy padre Los voy girando, se los voy mostrando para que ustedes lo vayan viendo y es que es lo que me gusta de tener una tienda de coleccionables ¿no? Que nunca sabe qué va a llegar, al menos en la mía nunca sé qué va a llegar, entonces siempre es muy interesante, aquí está miren, incluso este aquí que tiene, no sé si alcanzan a ver aquí los códigos, no los había visto Pero aquí dice 2016 Hasbro, o sea ya tiene ocho añitos, muy bonito lanzador, aquí está con todo y su puerdita también, está muy padre Aquí está otro lanzadorcito, aquí está otro Beyblade grande, entonces les digo no dejen de preguntar por esta colección Porque se va a ir completito, aquí tenemos otro lanzador, también me gustó mucho, aquí está este lanzador grandote Aquí tenemos otro de estos que son más pequeños, muy bonito Y en buenas condiciones, porque luego sí he visto, sí me han caído algunos que ya están pues más para allá que para acá, si están más gastados Y estos no, estos se ven bastante bien, está padre así con la espada así móvil, así como para dar estocadas, me gusta Se ven muy padre y me gusta porque tiene partes semi-transparentes, entonces eso a mí siempre me gusta Ya saben que siempre me gusta poner contra luz todas estas partes transparentes Y la verdad que aquí sí se puede apreciar que tienen muchas partes, ah sí, vamos a ponerlo por acá Vamos a seguir a ver qué más encontramos, aquí tenemos otro más Y pues ahora sí, ya amenaza, esto ya amenaza ahora sí con terminarse, vamos a ver si encontramos otro más Y si no, pues tal vez este sería el último o de los últimos, vamos a ver Y creo que ya, ahora sí, vamos a contarlos Se supone, a ver, vamos a ver cuántos son Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco por cuatro, veinte piezas Veintiuna, veintidós, tenemos veintidós trompos Beyblade Y lanzadores tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Entonces veintidós Y siete tenemos veintinueve piezas Y las arenas, treinta y un piezas Entonces esta colección estaría armada por treinta y un piezas Que estaría muy padre porque mi intención es venderlas económicas Digamos que a lo mejor lo que vas a terminar pagando es un par de piezas A lo mejor una arena y ya Y la idea es que se vaya por un precio razonable para que ustedes se animen Y se lleven esta colección económica Y pues es donde ustedes van a poder jugar con estas piezas La verdad es que me gustó Se ve creo que muy variada Creo que para los fanáticos de Beyblade va a ser una, ahora sí que un agasajo Así que ya saben que si esto les interesa estamos aquí en Comicueva Seguimos en contacto Y pues por ahí estamos en el Whatsapp Cincuenta y cinco, veinticinco, treinta y tres, cuarenta y uno, dieciséis Si son de fuera de México en el cincuenta y dos Cincuenta y cinco, veinticinco, treinta y tres, cuarenta y uno, dieciséis Y recuerden que hacemos envíos a todas partes de México Y si es necesario a todas partes del mundo Seguimos en contacto Nos vemos en un próximo video Y por supuesto hasta la próxima Gracias